qué hay banda cómo están últimamente me han estado preguntando mucho qué diferencia hay entre un subwoofer cuadrado y un subwoofer redondo y para explicar esto vamos a utilizar dos subwoofer lo que es un kicker l7 y su hermano que sería el kicker cbx que casi es lo mismo así que empecemos por la primera diferencia la primera diferencia que es la más obvia es que el subwoofer cuadrado tiene un poco más de área de cono a diferencia del subwoofer redondo y esto es por su forma aquí podemos ver una pequeña comparación entre el kicker cuadrado y el kicker cbx y podemos ver que tiene un poco más de área de cono en las esquinas esto al ser cuadrado incluso la marca kicker menciona que estos subwoofer cuadrados tienen un 20% más área de cono por lo que pueden mover más aire y que se traduce a tener mayor sonido pero esto será cierto en verdad el kicker redondo tiene menos prestaciones que su hermano el kicker cuadrado pues vamos a ver sus características más a fondo aquí podemos ver que para el kicker l7 puede soportar una potencia de 750 watts rms esto en cajón ventilado y en cajón sellado y de igual manera el kicker cbx que es el redondo soporta una potencia de 750 watts rms tanto en cajón ventilado como en cajón sellado por lo que ambos subwoofer manejan la mismita potencia que serían 750 watts rms pero vayamos más a fondo ahorita estás viendo todas las características que tiene el subwoofer l7 que es el cuadrado y estas son las características del kicker cbx pero para hacerlo un poco más cómodo las vamos a pasar a una imagen todas juntas las siguientes diferencias que vamos a encontrar está en el tamaño del cajón que necesitan estos bajos el kicker cuadrado necesita mínimo 1.25 pies cúbicos en su cajón sellado y el kicker cbx que es el subwoofer redondo en su cajón sellado necesita mínimo un pie cúbico por lo que esta es una ventaja ya que puedes hacer el cajón más chico ahora el máximo tamaño que puede tener el cajón sellado en el subwoofer cuadrado es de dos pies cúbicos pero en el kicker cbx que es el subwoofer redondo lo puedes hacer máximo de 4.6 pies cúbicos que es bastante mayor al cajón que necesita el kicker cuadrado pero en el cajón ventilado lo mínimo que lo puedes hacer es 1.75 pies cúbicos en ambos subwoofer o sea aquí si es lo mismo pero si hay una diferencia en cuanto al máximo volumen que puedes hacer el cajón sellado ya que en el subwoofer cuadrado necesitas de 3.25 pies cúbicos y en el subwoofer redondo necesitas 2.25 pies cúbicos que es un pie cúbico menos eso también puede ser una ventaja ya que en el subwoofer redondo necesitas de menos volumen y aquí tenemos otras diferencias en el kicker cuadrado puede trabajar unas frecuencias que van desde los 20 a los 100 hertz y en el kicker redondo puede trabajar unas frecuencias desde los 20 hasta los 500 hertz lo cual tiene un rango más amplio de frecuencias y la sensibilidad en el kicker cuadrado tiene una mayor sensibilidad que el kicker redondo que es esto simplemente en pocas palabras que se va a escuchar más fuerte claro esto también depende de la potencia rms del subwoofer pero en este caso estos dos bajos manejan la misma potencia por lo que de acuerdo a la sensibilidad que tienen el kicker cuadrado se va a escuchar un poco más fuerte que el kicker redondo así que como pudieron ver el subwoofer cuadrado si puede escucharse más fuerte comparado con otro subwoofer de la misma gama además de que necesita un cajón de mayor volumen pero la ventaja del subwoofer redondo es que puede trabajar un mayor número de frecuencias y en la mayoría de las ocasiones necesita un cajón de menor tamaño así que bueno banda ahí están las diferencias entre un subwoofer cuadrado y un subwoofer redondo de la misma gama cuál es mejor cuál es peor no hay respuesta ya que esto depende de qué es lo que busques ya que si buscas un subwoofer el cual no ocupe mucho espacio pues te puedes ir por los subwoofer redondos pero si quieres un subwoofer que se escuche un poquito más fuerte de la misma gama pues puedes irte por un subwoofer cuadrado ahora sí que todo depende de lo que busques así que bueno banda hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente y le mando un saludo a los miembros del canal que en este caso serían Erwin Rizzo Héctor Linares y Cairo Licona un saludo y gracias por ser miembros del canal